de este periodo han recibido amenazas, incluso a algunos corporados se les ha reforzado su esquema de seguridad. En febrero de 2014, el concejal de Medellín, Jesús Aníbal Echeverry, ya había denunciado una amenaza en contra de su vida, cuando recibió un ramo de flores y una carta que anunciaba su muerte y la de tres concejales más. Año y medio después, en mayo de 2016, denunció que personas rodeaban su casa en horas de la madrugada para intimidarlo. La última amenaza que yo recibí es que estaban dando 500 millones de pesos por mi cabeza en el sector de La Gabriela, lo dijo una de mis comunicadoras, ahí fue la amenaza y me aumentaron obviamente el número de personas que me cuidan. Jesús Aníbal Echeverry ha tenido que cambiar de casa en varias ocasiones y es uno de los concejales que más amenazas ha recibido, al igual que el concejal Bernardo Alejandro Guerra. La más reciente ocurrió en julio de 2018, cuando tuvo que abandonar el país por unos días. Lo que sucedió hace dos días fue una llamada extorsiva a mis señores padres a su casa. Como si fuera poco, a finales de agosto de 2018, seis integrantes del Centro Democrático fueron amenazados mediante un panfleto que llegó a la sede de la colectividad de Medellín. Allí aparecían los nombres de los concejales Nathalie Vélez y Jaime Mejia. Lo que sigue es esperar si se nos asigna ese esquema de seguridad para tener esas plenas garantías por el libre ejercicio de control político y liderazgo en la ciudad de Medellín. Aunque las amenazas han sido investigadas, sigue siendo un misterio sus orígenes y autores. Las autoridades afirman que están relacionadas a las denuncias de los concejales o a las doctrinas entre sus partidos políticos. Según la Confederación de Consejos de Colombia, en los últimos cinco años, más de 5.000 concejales han denunciado amenazas en el país.